Aquí comienzan los Juegos de la Corona Miren que producción No hay en la televisión un programa de juegos con esta escenografía Ahí está el Rey y la Reina Las bailarinas Muy buenas noches Buenas noches alegría, buenas noches señores, señoras, buenas noches Empezamos hoy un nuevo programa de los Juegos de la Corona Y hoy vamos a presentar como es costumbre nuestros dos equipos participantes El equipo azul, de donde señores, de Morón Madrina de lujo, la señorita Moira Go Ahí está la cómplice Y el equipo rojo Un galán internacional Está la palabra difícil El señor Gustavo Guillén Miren, miren Ahí viene, observen Se cayó el balcón, te lastimás bien No, lastimás bien no, me hice pelota Vení, querés salir por acá A ver, ayúdenlo por favor No, no, por ahí no, acá a ver si cae de vuelta, man, está bien Empecemos a hacer las cosas bien, por favor Ará, que no fue nada, cómo no fue nada, man, casi me mato, que no fue nada ¿Pero no me dijiste que no tenía nada en la pierna? En la pierna no tengo nada, me golpeé la cotilla y casi me muero Ah, ok Ahora aquí, cómo se hace esto, ahora aquí lo van a montar de vuelta Yo hace una hora que estoy... No, 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 vamos a pararnos todos delante del balcón No, al menos ustedes, los del rojo se paran todos delante del balcón Y seguimos como si nada hubiera pasado y cómo se hace A la rueda de la fortuna, Octavo Tenés cuatro oportunidades Va sumando, restando, multiplicando o haciendo Lo que quieras, por acá Tira, Gustavo, para el equipo rojo, para el equipo rojo, para el equipo rojo Y dice, ¿qué dice, Gustavo? Dice, 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 ¿qué? ¿Qué dice, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Que ganó dos mil kilómetros para el equipo rojo! ¡Dice, dice! A ver, Gus La tercera Que no es la vencida porque tenemos una más ¿Qué dice, qué fue? 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 ¡Dúplica! ¡Ocho mil! A ver, una más ¿Qué pasa? Un poquito más fuerte, ¿no se puede? Así es el fuego Y el seis dice que gana Y el seis, sí, 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 sí ¡Naranja! Si retirás del color naranja de la urna, tenés 20.000 kilómetros, si ahí hay una corona. ¡Adelante! ¿El cabrón está? ¡Mirá! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡Petabón! ¡Pará! ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Me picó algo, me picó algo. ¿Cómo pico? ¿Cómo que te picó algo? ¿Qué hay en la naranja, chicos? Juego con... ¿Qué pusieron? ¿Alfilé de la corona? ¿Qué pusieron? Ahí hay marido, tortuga, esas cosas. ¡Ah! ¿Qué son esos? ¿No me picó? ¿A mí me picó una de esas? ¿En serio? Yo sentí acá, boludo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pero, escuchá una cosa. ¿Qué es esto, locos? No es la responsabilidad mía esa, Jorge. ¿Pueden sacar esto, retirar esto, por favor? ¡Qué pasó vos! Y la próxima vez traten de ser más suaves con los juegos. Quiero saber quién puso eso. Porque no es un chiste. Ya sé que no es un chiste, pero hacete cargo de la situación. ¿Cómo se hace? ¡Qué se va haciendo cargo de la situación! ¿Querés que te diga? ¿Querés que te diga? ¿Quién lo puso? Mirá, no conseguimos ni conejo, no había coballo, no había nada. ¿Entendés? No van a poner una taranta. Nos faltó el koala también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Conseguimos lo que conseguimos? No tengo algo, porque el koala también muerde. ¿Entendés? No estoy hablando con vos. Bueno, te estoy tratando de explicar. Pará, pará un poquito. Él es el invitado. Ya sé, pero... Y acá tratamos de tener todos buen humor. Mirá... Porque yo me la estoy, Iván, perdóname. ...de las 7 de la mañana también en el ensayo, ¿sí? La discusión... Todos vinimos. La discusión es así, no es así. Ok, es así. Bueno, es así. ¿Quién tiene la culpa de esto? Así. ¿Quién tiene la culpa de esto? Así. No sé, qué sé yo, quién tiene la culpa de esto. Bueno, pero averigualo vos entonces. Averigualo quién no tiene la culpa. Yo me hago responsable, averigualo vos entonces. Bueno, jugá y callate y seguí. Dale, Jorge, vamos a seguir. Perdieron los puntos, ¿no? ¿Cómo que perdieron los puntos? Pará, más cosas, perdieron los puntos. ¿El escribado dónde está? ¿Lo de los cajones? Sí, lo que había dentro de los cajones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Pierde los puntos? ¿Quién? ¿El equipo que no encontró la corona? No, en serio. No encontró la corona y encontró una araña. Si no encuentra la corona, pierde los puntos. Sí, está bien, yo te entiendo. Pero bueno, lo picó la araña. ¿Qué querés que haga? ¿El pibe está ya acostado en la ambulancia? ¿Que vaya otro? ¿Qué pasa, Marta? Perdón, yo no entendí. ¿Qué haces? Pará un poquito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pará un poco. Sí. Que se quede en el lugar. Claro, que se quede en el lugar. Te lo digo por última vez, en serio. Te lo digo en serio. La última vez usted va, ¿eh? Se calienta con cualquier maricón que... 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 Lo que pasa es que en el momento, nada, son golpes que los sentís, pero que tienen retroactivo, ¿viste? A las dos semanas estás así, tirado en la cama, pero todo bien. La caída del balcón fue impresionante. Bueno, ahora viene la segunda parte y acá viene el desenlace de todo. Es muy mala onda ahí, había en el piso. ¿Cuánto duró todo esto? ¿Cuánto estuviste para grabar? Y estuve... En la grabación total creo que duró una hora y cuarto, más o menos. Y además estuve esperando una hora y cuarto más antes, porque estaban retrasados, no sé qué problema tenía. Me tenían guardado en el bar. Y bueno, me quedé ahí. Así que dos horas y media, más o menos. El escribano rengo, me mata el escribano rengo también. Bueno, acá está, segunda parte. Miren, le siguen pasando cosas a Gustavo. Miren, acá está, segunda parte de los Juegos de la Corona. Vamos. ¡Alegría! Y seguimos aquí, en los Juegos de la Corona, con la piñata. El segundo gol de Uruguay contra Brasil en el Mundial de 50 fue convertido por Juan Mule Taler. ¿Sí o no? No, no, no. ¡Sí que no! Sí, lo hizo. No. No, fue convertido por Alcides y Ibiza. Bueno, se te ha pedido que valía lo que yo decía. La araña pollito, ¿ovula en primavera? No. ¿Sí o no? No, 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 no. Sí. Decí que no, galán, galán, decí que no. Sí. No, boludo. No. Pero te estoy diciendo que no. ¿Ovula en verano? El cantante del grupo tropical Los Enajuenados de la Guaracha, se llamaba Roberto Corazón Eduardo, sí o no. ¿Sí o no? Ah, no, me jodan ahora, viejo. Dale, vamos. No. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que pasó? Contestó mal. ¿Me estás cargando bien? No, yo contesté mal. ¿Me estás cargando o qué? Roberto, ahora, señor, me lo ves cantante. ¿Me contestó mal? Yo no puedo creer. ¿Pero no me estás cargando? ¿Vos venís a comer acá o venís a...? ¿Qué venís a hacer acá? ¿Alaburaron o joder? ¿Alaburaron pero contestó mal? ¿Estás comiendo la p*** madre que te parió, loco? ¿Qué no puedo comer ahora? ¿Me estás cargando el estudo? ¿El escribano? ¿Ahora qué se me consigue? ¿El escribano? ¿Lo aclaro ahora? ¿Ya sé que se va a ver? ¿Se tuvo bien? Automáticamente el nuevo toca la cabeza del concursante, pierde los puntos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es lo que dice el reglamento? ¿Para para qué? La única boluda que dice bien es que encima le dé cuenta a los puntos. ¿No qué estás empatotero ahora? No, no, pero me dices para para qué. Me pasó casi me rompo la cabeza. Después me forrearon con el tema de la daña, el pobre pie está metido en el salto en cana. Diez segundos. Perdé los puntos, loco. Perdé los puntos y a llorar a la gruta. ¿Y listo? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Sabés quién soy yo? No importa, man. ¿Qué sé yo quién sos vos? ¿Puedes aclarar un ronso? ¿Anda a aprender a caminar, boluda? ¿Querías hacer el reglamento vos? ¿Querías hacer el reglamento vos? Sí, yo vengo como invitado a este programa. ¿Por favor? ¿Puedes sacarlo al esquivado? Por favor, que está un poco alterado. Jorge, ¿no podemos cambiar de padrino? Jorge. No, che, pará. Bueno, déjeme de joder. Vamos, chicos, vamos a ayudar. Vamos, Jorge. Por favor. La próxima mala onda que haya acá, me voy. Y te lo digo muy en serio. Basta, Jorge. Te lo digo en... No te estoy cargando ni te estoy diciendo nada. Te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Chora. ¿Qué más? Chavo. Arranca con el... Jorgequito de los... Yo estoy peor que vos, man. Mirá. La banquía hasta acá, banca te la voy también un poco. ¿Vos el asistente de acá? Bueno, te pongo, por favor. Calma, por favor, la gente. Sí, sí. Chico, Gustavo me acaba de pedir... No, no seas boludo. ¿Qué me estás queriendo? ¿Qué me estás queriendo? ¿Qué me estás queriendo? Ahora me manejo pa' la mierda. Pero por favor te casá la boca. ¿Quién quiere voltear a tu novia, querido? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿Que por ser grande no te voy a ser atropada? ¿Qué te pasa? ¿Será un padre? No pueden jugar. No pueden jugar hacer esto. Y te lo digo en serio. Porque Gustavo, Gustavo Guillén, es mi amigo. Y hace mucho tiempo que trabaja. Y sé lo profesional que es. ¿Qué fue la mejor que hacer que...? ¿Pero qué interesa que fue la culpa? La culpa es de todo el mundo que no se haya. Yo tengo 30 años trabajando. Y vine a las 7 de la mañana para hacer las cosas bien. Che, gracias por todo. Pará, Gustavo, pará. Gustavo, pará, Gustavo, por favor. Tiene toda la razón del mundo. Por favor, no te vayas, Gustavo. ¿Cómo no me voy a decir si tiene toda la razón del mundo? Por favor, por favor, terminemos bien. Te pido yo disculpas en nombre de la producción, en nombre del canal. Te lo digo sinceramente, jamás me imaginé una cosa así. Porque vine a hacer acá... Bueno, pará, man. Tampoco te pongas así, en serio. Vine a hacer acá lo que me prometieron. Lo que me prometieron. Lo que me prometieron. A mí me prometieron hacer un show acá, como la gente. Que cada uno iba a ensayar. Que cada uno iba a practicar. Que cada uno iba a estar metido en lo suyo. Y nadie está metido en lo suyo. Porque el señor está comiendo un sándwich. Un sándwich de milanesa con mayonesa. Porque yo lo vi. Y se lo estaba borfando. Y yo ponía la cara. Y hace tres años que laburo de esto. No se va mucho, papi. ¿Sabés que no tenés respeto? ¿Vos sabés que no tenés respeto a la profesión? ¿No tenés respeto al ser humano? Algún día te va a pasar que estés detrás. De ese detrás que vos tenés. Que vengas aquí adelante. Aquí adelante y tengas que decirle a este señor que es una joda para Marcelo Tinelli. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Viendo a toda la gente que caía en tu programa. Y yo veo que hay como un miguelito. ¿Y a vos qué te puedo decir, hermano? Está todo bien. Muy bueno, muy bueno, excelente. Muy bien. Bien, venía, pensé que venía el insulto al final. Pero no, bien, ¿eh? Muy bien.